Esto tiene que parar. ¿Nunca te ha pasado que vas caminando tranquilamente por los suburbios de los internetes buscando ese vídeo que te acompañará en tu suculenta kebab cena cuando, de repente, un anuncio del juego más genérico que has visto en tu putísima vida y un sinfín de juegos anunciados de forma masiva de los que probablemente estés hasta los cojines? De hecho, esa es la razón por la que hago este vídeo. En el momento en el que vi al patriota simulando jugar a semejante basura pensé… ¿Pero qué coño está pasando? Curiosamente, todos siguen un patrón y es que al parecer son juegos llamativos y acorde al tipo de entretenimiento que se ha vuelto popular hoy día. Esa constante búsqueda de estímulos de la que muchas personas son esclavas. Lo que denomino como un puto juego TikTok. Anuncios dirigidos para esas personas que son incapaces de escuchar un podcast sin tener un vídeo de carreras de GTA de fondo o del Subway Surfer. La gran mayoría de gamers al ver este anuncio, al igual que yo, supongo que se lo saltarán y les sudará lo que viene siendo todo el cimbrel. Pero tristemente, me equivoco. Porque entras a cualquiera de sus páginas de la Play Store y te topas como mínimo, ojito, un millón de descargas. Y repito, ese es el mínimo. Porque si le echas un ojo tanto a Livoni este como al Hero Wars verás que han tenido más de 100 millones de descargas. Lo que no saben esta gran cantidad de personas es que han dado un pasito en una enorme trampa que podría conducirles a las garras de la ruina. La ruina va a venir. Pero mafos, ¿cómo va a arruinarte un simple e inocente juego de disparitos, plataformas o de puzzles? Amigo, es que aún no conoces el verdadero juego. Aunque podrías jugar a suscribirte y darle a like. No sé para qué le pongo tanta tensión si este es un vídeo de anuncios falsos de juegos móviles. Lo que ves en los anuncios no son más que estrategias de marketing capaces de hacerle cosquillitas a tu cerebro para hacer que acabes descargando un juego que no tiene absolutamente nada que ver con lo que viste en la publicidad. Pues vaya mierda de campaña, loco. Yo si veo que un juego no tiene nada que ver con lo que anuncian, lo desinstalo. Y sí, eso que acabas de decir es totalmente cierto. Eres una persona inteligente. O no, porque has intentado jugar a semejante basura, pero bueno. La cuestión es que la gran mayoría de personas lo acaban desinstalando al no ser lo que los anuncios indican. Pero ese pequeño porcentaje de usuarios que decidan darle un chance están otro pasito más cerca de caer en la trampa. Fíjate bien en las características de estos juegos. Todos, absolutamente todos, tratan de alguna forma u otra las microtransacciones de forma masiva. Ya sea porque son RPGs gachas automatizados, de esos que sinceramente no entiendo el atractivo. O un city builder con estrategia al puro estilo class of clans, pero cutres a su putísima vieja. Juegos que te intentan atrapar en un bucle repleto de triquimañas para que sueltes el billetaje. Y si terminas haciéndolo, amigo, no hay más pasitos que dar. Has pegado un salto en un pozo del que salir no será fácil. Estos juegos están medidos para que una vez hayas ingresado la tarjeta te motiven a seguir usándola una y otra vez. Ya que si alguna vez has probado uno, sabrás a la perfección lo medidos que están para sentirse fluidos y con un progreso ágil al principio y lo lentos y tediosos que se tornan al paso de las horas. Cualquier tarea mundana en esto se convierte en una puerta con luces LED y todo que te invitan a soltar más y más dinero. Otros métodos que te motiven a gastar podrían ser el sistema gachapón, en el que para conseguir esa pedazo de waifu que tanto deseas o el personaje OP que esté en el meta actual, la única vía posible sea mediante lootboxes. Que si bien logras de forma gratuita, no son las suficientes. Así que a meter moneditas, sí. Creo que todo seguidor de este canal coincidirá en lo que voy a decir a continuación. Y es que los videojuegos son una puta mierda. No te imaginas. No, pero ahora en serio, son una completa maravilla. A mí me han dado la vida, vamos, a pesar de que en mi niñez tuve que escuchar a mi vieja día sí y día también decirme que estos son malísimos, que se me iba a quedar la cara cuadrada y que acabaría siendo un adicto o algo del estilo. Y aquí estoy, como una rosa extremadamente sexy. Aunque soy youtuber, tal vez tuve que escucharte, mamá. Los videojuegos para mí han sido un maestro. Me han enseñado a apreciar el arte y la cultura. Me han enseñado a asumir las consecuencias de mis decisiones, como romper la pantalla de un puñetazo. Me enseñaron que lo importante no es el final, sino que el trayecto e incluso a no rendirme. Claro está que eso a mí. Porque luego hay gente como nuestro pana Daigo, al que los videojuegos le han jodido la puñetera vida, aunque él diga que no. Aquí donde le ves, nuestro compita nipón se ha gastado más de 70.000 dólares en Fate Grand Order, un videojuego para móviles como cualquier otro. Y ese es el problema principal, que los videojuegos móviles por lo general son una máquina tragaperras. Eso sí, hay que tener en cuenta que el video de este documental es de hace 6 años. No me quiero imaginar cuánto llevará gastado ya. A este tipo de jugadores se les denomina como ballenas. Y no, no hablamos del peso de nadie que ya tenemos una edad. ¿Pero qué significa ser una ballena en el mundillo del gaming? Pues la respuesta corta, o más bien suave, sería decir que son personas que tienden a invertir grandísimas cantidades de platita en juegos free to play. Gente capacitada que gasta el dinero en lo que quiere y bla bla bla. Así que el objetivo de este negocio de juegos móviles principalmente está enfocado a la caza de ballenas como esta. Esto es algo que comenté hace tiempo muy por encima en el video de las skins. Que te lo puedes ver. Pero, ¿y la respuesta larga y contundente? Pues es que en realidad muchas de estas personas están malitas de la cabeza, digamos. Un poquitito ludópatas tal vez. Las ballenas muchas veces deciden gastar todo ese dinero antes de dedicarlo en bienes básicos por la satisfacción que les provoca cada tirada de un gacha, por ejemplo. Además de que sus vidas normalmente giran en torno a estos videojuegos. Están como apresados. Así que pensar que hay gente trabajando específicamente en explotar esas vulnerabilidades me revienta. De hecho, conozco un caso cercano de una persona que a pesar de no llegar a fin de mes se gastaba el sueldo en vidas del Candy Crush. Creedme que hay gente con serios problemas por esto. Ok, así que todo empieza con un anuncio de un juego falso que cumpla todos los estándares de retención de hoy día. Millones de incautos caen en la jugarreta y deciden descargar el juego. Una vez dentro, la gran mayoría decide desinstalarlo. O sea, LOL, WTF, ¿estás viendo esta mierda? Pero de ese pequeño grupo que se queda se estima que hasta un 2% de las personas son potenciales ballenas. Y teniendo en cuenta los números que mueven, hablamos de mucho dinero. Un mar lleno de daigos dispuestos a dejarse la paguita de la abuela. O la abuela entera. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Es esto legal? Que yo sepa la publicidad engañosa es sancionable. Pero es que aquí no hay publicidad engañosa, ya que casualmente, dentro de estos juegos, hay minijuegos que cumplen en mayor o menor medida lo que prometen los anuncios. Como diría Sócrates en estos casos… Pero ¿de qué pollas me hablas, chaval? ¿Qué me dices? Es un videojuego. Hero Wars, por ejemplo. Es ese que se publicita con absolutamente todos los minijuegos Q3 posibles que te puedas imaginar. Pero el que seguro conoces es el de las torres, en las que tienes que saber sumar y ya. Así que el juego fuerza su agresiva monetización en un RPG de combates automáticos, como otros tantos que ya conoceréis, pero de vez en cuando te cuelo un nivel de torrecitas que superaría un niño de 3 años y me limpio las manos. Eso sí, por lo que he visto, al menos estos son un trámite necesario para desbloquear ciertos personajes. No aguanté más de 3 horas con esta mierda, así que no sabría deciros si habrán muchos o pocos. Algo curioso es que si ves el tráiler que tienen a día de hoy cuando subo este vídeo, da a entender que es un juego en el que puedes elegir entre infinitos minijuegos. ¿Pero qué va? Lo único que he podido jugar ha sido a las torres. Pero eche, tranquilo, que hay más ejemplos. Como Ebony de King's Return o Return, para los más exquisitos. Los anuncios son una especie de shooter en el que debes romper unos barriles y conseguir potenciadores para matar a un boss y superar el nivel. Es una mierda. Pero lo dicho, la gente tiene el cerebro frito y esto, al parecer, llama mucho la atención. La cosa es que al entrar te encuentras con uno de los City Builder más feos que he visto en mucho tiempo. Y mira que jugué al puto Backyard Monsters. Pero, efectivamente, tiene por ahí perdidos ciertos niveles que se asemejan a lo que puedes ver en los anuncios. Que aunque no sean exactamente iguales, porque en lo que a calidad respecta pega un bajón que te cagas, esto sí que es legal. He de decir que esta gente no es tonta. Saben a la perfección cuál es el reclamo que ha traído a la gran mayoría. Así que para que los jugadores no manden el juego a la mierda, nada más empezar te ponen dos o tres niveles de esos que se asemejan a los anuncios para captar tu atención. Todo para que acto seguido te digan… Ey, échale unas mejorillas al ayuntamiento, ¿no? No llevo ni 10 minutos de gameplay y ya han comenzado a bombardearme con superofertas exclusivas que caducan en pocos minutos. ¿Cómo dices? Puta, qué ofertón. Cuidado, que viene un jefe. Menos mal que tengo el quiteo controlado gracias al League of Legends. Aunque siendo sinceros, con este otro no me hace falta ni moverme. Creo que no hace falta aclarar que ambos son una puta pedazo de mierda. Desde que probé estos juegos había una pregunta que no paraba de rebotar en mi cerebro. ¿Dónde están el resto de minijuegos? ¿Los de los otros anuncios? Este tema de los fakecats lleva pululando por internet mucho más tiempo del que yo en YouTube. Así que el reclamo, ese gancho tiktokil, ha ido variando a lo largo de los años. Hace un tiempo era popular utilizar estos puzles de mover palitroques. Y tanto Eibony como Hero Wars los tuvieron como minijuegos en lugar de los que os he enseñado. Y lo sé porque hay hasta guías en YouTube. Es triste, efectivamente. Parece ser que la estrategia es bombardear a la peña con infinitos juegos chorra de estos y, tras analizar el porcentaje de clics en los anuncios, decidir cuál incluir dentro de sus juegos. Es decir, si a la gente le está llamando la atención los disparitos, pues les damos disparitos. Todo lo que haga falta con tal de que te quedes y gastes tus dineros en el verdadero juego. Y qué decir, me parece una filosofía de mierda. Pero es que la industria de juegos móviles es lo que es. Y respecto a los anuncios decorados, esta es una conducta que se lleva viendo en la industria del gaming desde que se inventó la consola en el 1923. No contrastes fuentes. En los AAA es bastante habitual ver trailers un poco decorados, aunque un bastante a veces. Pero en general son detallitos que intentan ensalzar el producto final. Que no suele funcionar muy bien porque eso lleva a tu juego a sufrir cientos de críticas por un downgrade bastante molongo. Preguntadle a Ubisoft si es que sigue abierta en los próximos meses. Pero no va más allá. No te anuncian un juego al estilo de Pokémon para que finalmente sea un survival zombie. Eso no tiene sentido. ¿En qué cabeza cabe que esta mierda pueda funcionar? Pues en la cabeza de muchos usuarios móviles. Parece ser que no te ha quedado claro este vídeo. Si te ha gustado este tema, anuncios, déjate un likecito. Así yo lo sabré y me pondré a cocinar otras cositas que tengo pensadas con este tema. ¿Eh? ¿Demasiado anuncio no por tal vez? Y además tienes por aquí este otro que recomiendo muchísimo. Es de mis favoritos en el canal y no lo ha visto ni Dios porque debe ser que la miniatura es una mierda o yo que sé. Cosas de ser youtuber que escapan de mi comprensión. Muchas gracias como siempre. Recuerda seguirme en mis otras redes y por supuesto comenta. Caí en el juego trampa si has llegado hasta esta parte del vídeo. Y yo te daré un corazón como hago siempre.